Hack Hackers es una agrupación de periodistas y tecnólogos y todos los perfiles que están en el medio que tiene capítulos en distintas ciudades del mundo. En este caso estamos en Buenos Aires, estamos participando de un hackatón que es una maratón de trabajo colaborativo de programación e investigación bajo la temática de la ruta del dinero. Este mismo evento se está realizando en 13 ciudades en simultáneo en toda Latinoamérica. Están reunidas unas 50 personas, de las cuales 40 están trabajando básicamente en 3 equipos. Hay un equipo que está trabajando sobre la ruta del dinero dentro de la estructura del Estado. Hay otro equipo que está trabajando sobre el financiamiento de campañas políticas. Y hay otro equipo que está trabajando sobre lavado de dinero y transferencias al exterior. Todos los equipos están trabajando con datasets, o sea, set de datos públicos que proveen diferentes organismos del Estado. y algunos otros datasets que durante el hackatón a necesidad de los equipos se generan. La idea es graficar estos casos a partir de visualizaciones y también generar una plataforma participativa para que distintas instancias, medios o personas, investigadores y demás de distintos países de Latinoamérica puedan subir a la plataforma tipologías de casos de lavado de dinero. Estamos trabajando sobre el caso del banco JP Morgan, que hay cierta información, fue un caso que trascendió mucho en los medios. Estamos trabajando sobre ese y sobre un caso de aparición reciente, que es el caso del Narco Delta, la ruta del dinero, que tomamos información de ahí para un caso testigo diferente. Nuestro proyecto va parte de la información publicada por la Cámara Nacional Electoral de aportes públicos y privados a las campañas de elecciones primarias y generales del año 2013. Lo que estamos buscando es, con esa información detallada, cruzarla con otras bases de datos de personas, sea datos fiscales, datos de sociedades, datos de edad o de sexo, para hacer un perfisio sociológico de los aportantes y sus relaciones con diferentes agrupaciones o colectivos. Nuestro proyecto lo que está buscando es poder hacer una caracterización adecuada del presupuesto público a partir del análisis de la información que publica la Oficina Nacional de Presupuestos. Y para eso lo que estamos haciendo es extraer información, en principio a nivel de jurisdicciones, cotejar lo ejecutado en el año anterior con lo que se proyecta para el año vigente en el que se formula la ley de presupuesto. Y a partir de esas diferencias y del análisis de largo plazo, sacar conclusiones y elegir en dónde profundizar, en qué área del presupuesto profundizar. Y a partir de esas diferencias y del análisis de la Oficina Nacional de Presupuestos.